Bebé, fin, bebé, fin Bebé, fin, bebé, fin Bebé, fin, bebé, fin, bebé, fin Mamá, fin, mamá, fin, mamá, fin No nos cualo ¡Dai, cachamo! ¡Dai, cachamo! ¡Dai, cachamo! ¡Scappa via! ¡Scappa via! ¡Continua a correre! ¡Scappa via! ¡Scappa via! Bimbo squalo Mamá squalo No nos cualo ¡Dai, cachamo! ¡Dai, cachamo! ¡Scappa via! ¡Siamo salve! ¡Siamo salve! ¡Siamo salve! ¡Es la fina! 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 Baby Shark Baby Shark Baby Shark ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!